Con todo, con todos, cerquita de la gente. Con todo, con todos, dichermo intendente. Por la huella de Moreira con firmeza y unidad, se abre un camino nuevo para más prosperidad. En el campo y la ciudad están en un solo corazón, en Colombia votamos de los buenos al mejor. Con todo, con todos, cerquita de la gente. Con todo, con todos, dichermo intendente.